Hey, es contigo, te estábamos esperando, escucha A Poseidón Somos la cremita En sesión Otra madrugada que Manuel no va a dormir Ya se ve la aurora un día más impercibible Que hay personas crueles que celebran el sufrir De otro ser humano si ese amor lo hace reír Dice que es afeminado sobre nombres a diario Contento el suicidio por no ser aceptado No tiene la culpa de ser amanierado Se ha vuelto la burla del barrio y también del colegio Lleno de complejos repugnando su cuerpo Queriendo ser hembra pero todo lo opuesto Es el único hijo de Sofía y Don Miguel Ella es muy sensible, una mujer de sencillez Siempre lo protege y lo acepta como es En cambio Don Miguel es muy machista y antiguo Dice que ningún marica entra en el reino de los cielos Escrito en la Biblia derechito al infierno Señala Sofía por críalo añoneado Soñaba con un varoncito que fuera pelotero Resulta que el chico quiere ser peluquero Un poco humillante para un padre severo DJ Goku de DJ Manage Cuando la conciencia es muy bruta Puesta entender que todos somos igual Viene un angelito en un vientre Sin modo a leer su preferencia sexual Ay, ámalo, quiérelo, sépalo, siéntelo Viña es un regalo de Dios Ay, defiéndelo, añoralo, NashSNI Adóralo, que somos para otro juzgar Jose & Don Miguel He venido desde lejos A un debate a pelearme por ti No solo quiero ser tu dueño Ay, mami, tu Romeo es un pobre infeliz Come tell me, please Am I your daddy, am I your king Muñeca mía, decide ya ¿Cuál de nosotros con quién te vas? Cántale a Luis, como tú sabes Por atento y muy sincero Esta guerra yo la voy a ganar Me llaman el Rey Supremo Negra bella te quiero recordar Que tú me tienes loco de amor Donde hubo fuego queda la tentación Ven dime ahora, decide ya ¿Cuál de nosotros con quién te vas? Traje rosas, mi guitarra y la botella Pa' emborracharme y cantarte a ti morena Un debate pa' que elijas tu marido Somos cuatro, pero vente conmigo Poseidón, somos La representación oficial del oriente del país Morenita consentida El cacique no ha venido a perder Y como soy un macho de hombres Mis rivales no me pueden vencer Ya yo no quiero la soledad De este cuarteto soy quien te quiere más Dime la herida Dime la herida, decide ya ¿Cuál de nosotros con quién te vas? Traje rosas, mi guitarra y la botella Pa' emborracharme y cantarte a ti morena Un debate pa' que elijas tu marido Somos cuatro, pero vente conmigo Puedo morir Está mezclando Encime tu cuerpo DJ Genaro Amarrado a tu cara El ángel de las mezclas Sobredosis de sexo Poseidón Tú eres el pecado más divino Una víbora sexual La que no juega Me embeleces con tus técnicas perversas Si te vieran censurar en tu cintura Me tiemblo al sentir Tu narcótico efecto Que se me exploten los sesos Del placer tan intenso Amarrame a tu espaldar Yo me presto En tu escuelita Dame clase de placer Bebé, yo quiero ser Un alumno en tu pecho Voy a volver a mi niñez Quiero morir en tu interior Juro que me perdone Dios Si estar contigo es un delito Hago mil años en prisión Ya le brindaste el cruz y ramas Sabes bien, soy bellaquito Y tú eres provocación Y puedo morir Encima de tu cuerpo Amarrado a tu cama Sobre dosis de sexo Poseidón El lado de tu cama Aunque estaba caliente Se está congelando DJ Genaro Miro el teléfono Y todas tus fotos Me están torturando No te olvido todavía Y a quien te dijo esa mentira Sabes que yo no te olvido Yo no quiero alas pa' volar a otro lugar Yo solamente quiero estar contigo Dime ya por qué Dime por qué te fuiste Dímelo bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas Dime por qué Dime por qué te fuiste Dímelo bebé Dime ya por qué Dime por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas Bebé Mami no te vayas Tú eres mi tesoro Sin ti yo no vivo Mi amor Yo no como a mis amigos En la calle no le hago coro Yo llego volando A un destino de moro Dámelo hoy No me digas tu moro O esa cadera Y tu cuerpo devoro Tú eres mi perla Diamante y tesoro Lo que yo más amo En el mundo Y lo coro Sí, estoy loco por volver a tenerte Sí, mi cama dice que eres mi suerte Sí, la única que me a mí no es por lo que tengo Hay algo tuyo que se viene de mí pero no me detengo Dime ya por qué Dime por qué te fuiste, dímelo bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas, dime por qué Dime por qué te fuiste, dímelo bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas, bebé Patrocinante, Memes Mix, Víctor Dán de Venezuela Arte creativo, líder en publicidad Poseidón, poseidón Te entregué mi piel, me mudé en tu ser Solo quise ser esa mujer Siempre te cuidé, nunca te fui infiel Dígame, te juro, cómo habla bien I wanna know, just let me know How could you let me walk away? I wanna know, I gotta know How could you just take my love away? After all that we may Somebody please explain Te perdiste mi amor Y yo Y yo te estaba amando Te perdiste mi amor And you don't know Dejaste mi cama llorando Cada uno perdió Lo que muchos no han logrado Ni soñando Saliste a buscar Y no sabían igual Esos besos que yo te entregaba No pudiste hallar La felicidad Esa que tanto deseabas I wanna know Just let me know How could you let me walk away? I wanna know I gotta know How could you just take my love away? After all that we may Somebody please explain Te perdiste mi amor Y yo Y yo te estaba amando Te perdiste mi amor And you don't know Dejaste mi cama llorando Oh Cada uno perdió Lo que muchos no han logrado Ni soñando Estás escuchando Lo nuevo de la bachata Con Poseidón Poseidón DJ Genaro El ángel de las mezclas ¿Qué más deseas tener? Aposté los sentimientos Y jugué a fuego lento Con amor Me enfrenté a la competencia Olvidando su indolencia Ahí fue mi error Por complejo de Quijote Fui llevando este derroche De mal a peor Mi antelarro le parruza Mi rival que está astuta Así se aprovechó Y como ven No soy un ángel Con buena intuición Me lanzé a quemar ropa Y ella me venció Perdí Jugué con una diabla Que se experte En esos juegos del amor Y perdí Sus fichas y barajas No le pagan más No tienen ambasión Perdí No fui el primero Ni último que pierde Y si ella retornara Y se conmueve La reto a otro duelo Y en la revancha Vuelvo y pierdo el corazón Tiempo que perdone Los años que demoren Que los meses tengan Treinta días de más Poseidón Necesito otro siglo Una primera hora de olvido Algo útil Que me ayude a volar La cremita Sin ti Me he convertido En un bufón El payaso del salón Mento cuando digo Dejarte Yo Que privada En vencedor Quien ganaba En el amor Y me diste La que mate Yo le diría Yo le diría al corazón Que te olvidara Prudamente me gritó Que me callara Me confié De trapecista En un hilito Y respalé Por la arrogancia Yo lo admito Yo le diría a mi alma Que borrara Que no te amara Que no te amara Y se río en mi cara Con mi cara En un hilito Y se río en mi vida No cuándo se hará Y ya son las 12 en la mañana Y todavía sigo aquí Escribiendo una carta para ti Solo pensando en todo lo que sucedió Y en los errores Cohetido en este amor ¿Cómo es posible que mi esposa me botó? Mi hogar, mi alma Todo lo destruyó Me quedo solo Frío en esta habitación Soy un difunto Y no sé Por qué esta novela terminó así Así En papel Escribo mi historia Y te la entrego a ti A ti Y querida amada Esta es la última carta que te escribo Mi últimas letras Y te dejo en el olvido ¿Cómo es posible que no sepas perdonar? Y querida amada Este fracaso se lo dejo al destino Prometo que yo nunca quise lastimarte Y aunque te vas Por siempre te amaré Cada segundo que transcurre Cada segundo que transcurre Aumentamos tu adrenalina Aumentamos tu adrenalina Para que disfrutes al máximo Con nosotros Poseidón Voy manejando por la noche Y pienso en mí La cremita Y en tantas cosas que no te llegué a decir Y la luna desde lejos me acompaña Y me trae tantos recuerdos que perdí Y en la radio está tocando tu canción Y la lluvia cae tan fuerte en mi ventana Y se evapora como gotas de tu amor Y las luces de los autos brillan como las estrellas en el cielo del dolor De Mixer Graphic El camino va pasando Y yo voy acelerando Como quien busca el amor Yo te busco Yo te busco Como un loco Dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Todavía piensas en mí ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedará un poquito de amor La carretera se hace larga y yo siento que puedo morir Cariñito no seas mala te lo ruego Asómate a tu balcón Con cinto no juramos He venido aquí descalzo Melancólico y borracho como un perro Si acaso me llevan preso Tírame un besito de adiós DJ Genaro Ya descrito tres bachatas como muestra que tengo sentimientos Loco, amante y bohemio Tu Romeo moderno Un demente seductor Dame siete días intento regalarte el cielo A una jornada amorosa mi regla te llevo Esto sí que está sonando Que el domingo empiezo luego de seducción Un demente hay una velada entre tú y yo Martes te hago mi novia en París By Wednesday you love me the way you should be Y yo me recibo en mi yo todo my knees Ya me pongo matrimonio Dices que sí Friday we'll marry wherever you want Luna de miel es un sábado hermoso final No te imaginas el placer y honor que es tenerte como amigo Oseidón Cuántos años recorridos Yo soy tu hermano y un soldado en devoción DJ Genaro Los golpes de la vida son muy crueles y a veces sale herido Aquel que no lo ha merecido Anoche fui testigo a una traición Y a tu esposa como un hombre cariñosa Y los primos no se besan en la boca Lo que te ha hecho es un delito Y sus besos son malditos falso amor La vi bien sospechosa cuando entraba a un motel Con gafas y peluca el traje rojo de Chanel El que le diste pa' su aniversario la muy descarada En tu propio BM lo montó y con él se fue Y le tiré dos fotos para prueba que es infiel Mientras le das del cielo ella con otro se estrube la cama Lo que te ha hecho es un delito Y sus besos son malditos falso amor Oseidón Mi memoria ha conservado lo que se ha llevado el viento Y yo estoy estancado en esos tiempos Cuando tú me amabas y con gran fulgor sentía tus besos Dime, quítame esta duda ¿Quién es esta extraña que se ha apoderado de tu ser? ¿Dónde está la amante loca que me eriza a la piel? ¿Por qué ya tú no me tocas como lo hacía esa mujer? Algo no anda bien Escucha las palabras Déjame Esta noche me hago el interrogante y le pongo fin a la impostora Usurpadora Exijo contigo una entrevista Sospecho plagio a mi señora Una limitadora Dime, tengo unas preguntas ¿Dónde fue bajona lluvia que te di ese primer beso? Dime también, relátame el momento Número de alojamiento Donde yo te hice mujer Confírmame Que me enciende en el sexo Que me encanta de tu cuerpo Nuestra primera aventura Quiero detalles El cuello o el ombliguito Tu punto favorito Porque yo sí sé cuál es Si en verdad eres la original Demuéstramelo ahora Diseñador gráfico Junior Hernández Junior Hernández Desde los estudios de arte creativo Líder en publicidad Poseidón La cremita Dile al tiempo que perdone A los años que demoren Que los meses tengan 30 días de más Necesito otro siglo Una piel no la de olvido Algo útil Que me ayude a borrar Sin ti me he convertido en un bufón El payaso del salón Que me borrara Que no te amara Y se río en mi cara Con mi carnaval y anunciada Sin ti mi vida No cuando se hará Al control de nuestra iluminación Jesús Maurera El creador de este monstruo El creador de este monstruo Sobrenatural Poseidón La cremita Está mezclando DJ Genaro El ángel de las mezclas Son alto nivel en profesionalismo Niño Que no llore Jardín Que no dé flores Que la luna salga junto con el sol Si se dan tus peticiones Ya no escribo más canciones Y te olvido Sin guardar rencor Aquí Soledad en mi habitación Tengo un cuadro sin color De Mona Lisa Que dejaste Es la testigo del dolor Aunque es mi imaginación Vio la pena en su semblante Yo le diría al corazón Que te olvidara Rudamente me gritó Que me callara Me confié de travesista En un hielito Y respalea por la arrogancia Yo lo admito Fuerte de mi alma Que borrara Que no te amara Que se río en mi cara Con un higra de un agua Que anunciara Sentí mi vida No conduciera Poseidón Y ya son las doce La mañana Y todavía sigo aquí Escribiendo una carta Para ti Solo pensando En todo lo que sucedió Y en los errores Cometido en ese amor ¿Cómo es posible Que mi esposa me votó Mi hogar, mi alma Todo lo destruyó Y me quedo solo Frío en esta habitación Soy un difunto Y no sé Porque esta novela Terminó así Así, así En papel Escribo mi historia Y te la entrego a ti A ti Y querida amada Esta es la última carta Que te escribo Mi última letra Si te dejo en el olvido ¿Cómo es posible Que no sepas Perdona Perdona Mi querida amada Este fracaso Se lo dejo al destino Prometo que yo nunca Quise lastimarte Y aunque te vas Por siempre te amo Genaro Me abriste las heridas Que ya daba por curadas Con limón, tequila y sal El ángel de las mesmas Una historia repetida Solamente un déjà vu Que nunca llegue a su final Mejor me quedo solo Y me olvido de tus cosas De tus ojos Mejor esquivo el polvo Lo quiero caer de nuevo En esa foto De locura De hipocresía total ¿Quién puede amar el amor? Y defenderlo Que levante la mano por favor ¿Quién puede hablar del dolor? Pagar la fianza Pa' que salga de mi corazón Si alguien va a hablar del amor Te lo aseguro Ese no voy a ser yo Ese no voy a ser yo Ay, ay, ay Ay, ay, ay Esta idea recurrente Quiere jugar con mi mente Pa' volverme a engatusar Una historia repetida Solamente un déjà vu Que nunca llega a su final Mejor me quedo solo Y me olvido de tus cosas De tus ojos Mejor esquivo el polvo No quiero caer de nuevo En esa foto De locura De hipocresía total ¿Quién puede amar el amor? Y defenderlo Levanten la mano por favor ¿Quién puede hablar del dolor? Pagar la fianza Pa' que salga de mi corazón Si alguien va a hablar del amor Si alguien va a hablar del amor Te lo aseguro Ese no voy a ser yo Ese no voy a ser yo No voy a ser yo Gracias.